Hola a todos, ¿ya conocen las novedades de los servicios del aula virtual? Tenemos la nueva página de inicio. Esta permite a los estudiantes visualizar enlaces directos a la información principal del curso y está disponible para todos. Resaltamos el foro de consultas que ahora lo tendrán todos los cursos. Además, a partir de este ciclo, todas las aulas virtuales tienen disponible la actividad SafeAssign para que los estudiantes verifiquen sus trabajos antes de la entrega. A partir de este ciclo, al momento de crear sus sesiones de videoconferencias con Colabore, deben incluir el código Sección del curso. ¿Utilizan cuestionarios de opción múltiple en los exámenes parciales o finales? Si es así, este ciclo deberán usar Sumadi en sus evaluaciones. Todos los cursos tienen una evaluación de prueba que solo deben habilitar y quedará listo. También encontrarán Annotate en el aula virtual. Es una nueva funcionalidad que permite la visualización y calificación de los trabajos en línea. A partir de este ciclo, además de los cursos Blended de EPE, algunos cursos Blended de pregrado contarán con un asistente de aprendizaje a distancia para acompañar las actividades online de los cursos. Comparte estas novedades con tus colegas y estudiantes. Que tengan un excelente inicio de clases.